¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que usted nació, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántese de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirle a cantar con la música del cielo Quisiera ser solecito para entrar por su ventana Y darle los buenos días, acostadita en su cama Entre jardines y flores, hoy le vengo a saludar Hoy por ser vía de su santo, le venimos a cantar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video